Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Ustedes saben que hay algo que se llama, y si no lo saben, lo saben ahora, elementos super segmentales del idioma. Nosotros en castellano tenemos 90.000 palabras, pero hay elementos que se le pueden cruzar a esas palabras, tales por ejemplo la letra cursiva, la negrita en el caso del periodismo, los grafismos intencionales, por ejemplo, las comillas, si nosotros tenemos, el otro día me encontré con un grupo de músicos, quiere decir que eran una banda pésima, una murga, digamos, le doy un toque irónico, o sea que a las 90.000 palabras tenemos como resonadores nosotros, y hacemos que de esa manera las palabras resuenen con lo que nosotros realmente queremos decir. Trabajando con una novela de Martín Guaini, la novela que está laburando, la segunda que está laburando, está Bárbara, una bien pero bien de terror, hay un momento en que hay una situación bastante conflictiva, el contexto no importa, la cuestión es que el líder del grupo, Marto acá, lo pone como inmutable, dijo Pato, inmutable. Ok, estamos muy muy bien con eso, está de acuerdo con la personalidad de Pato, pero hay una cosa, un elemento super segmental del idioma que hace que Pato no tenga un tono de inmutabilidad, y son los signos de interrogación. Por eso yo le decía a Marto, mirá, si hacemos esto, ¿cuál es tu plan? Dijo Pato, inmutable. Directamente. Ya en todo caso la pregunta ya está implicada en esta tilde que tenemos acá, en el acento, ¿cuál es tu plan? Dijo Pato, inmutable. Más todavía, cuando uno va leyendo, bien como lo lee, vos viste cómo es ese barrio, todo ruido de villas, seguro que los negros se van a pasacar todo, debe ser un bardo, no puedo abandonar, es una situación de un apocalipsis, bueno, no les queremos decir de qué, ya les se van a enterar. Y dice, no puedo abandonarla, está pensando en la novia, no puedo abandonarla, ¿cuál es tu plan? Dijo Pato, inmutable. Impresionante cómo con dos pequeños cambios, sacarle de los mismos interrogación es impecable cómo está dando acá el estilo, la inmutabilidad del personaje. Ténganlo en cuenta. Los, por ejemplo acá, ¿de qué tenemos que hablar? A ver. Este lo había sacado y después lo he puesto de vuelta. ¿Ah, sí? Ahí lo podemos sacar, mira. Volvieron al comienzo, entraron junto a la ventana, Figa se miraba constantemente, ¿de qué tenemos que hablar? Dijo Pato. A mí me gusta más así, signos de interrogación. Miren, los signos de exclamación son raramente, raramente utilizados. Cuando el personaje grita, en una situación extrema, de mucho asombro, los de interrogación, bueno, va y pase, pero los de exclamación casi nunca se necesitan. Así que tengan eso en cuenta y bueno, si les gustó el programa, compártanlo y seguimos con esto, pulgar arriba para taller de corte y corrección. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!